Hubo fuerte presión de padres de suboficiales en la Policía del Secretario Departamental de Seguridad de la Gobernación del Alto Paraná, Benjamín Osuna, para que la Escuela de Suboficiales de la Institución Uniformada, con 50 aspirantes, siga funcionando en el predio de la Gobernación, detrás de la Jefatoria de la Policía Nacional, ante la versión confirmada de que el gobernador tiene la intención de trasladar a la institución a Asunción. Benjamín Osuna, Secretario Departamental de Seguridad en el Este, dijo que es un papelón que el gobernador Justo Lucho Zacarías no quiera firmar un convenio interinstitucional para que la Escuela de Suboficiales siga en Ciudad del Este, pero que él mismo tiene la palabra. Y lamentablemente he conversado con los jefes superiores policiales y hay un requisito que no estamos pudiendo todavía cumplir, que es un permiso escrito por parte del gobernador, ya que ellos están en el predio de una institución, y es un requisito que piden y de momento no estamos logrando, entonces el tiempo también se agota y la amenaza es esa, es una triste realidad. Espero que ahora, he visto los padres de familia recurrieran a la Junta, se va a conformar una comisión especial para conversar con el gobernador y Dios permita que esto sea realidad y se le otorgue el permiso temporal de usufructo de ese local donde ellos están en forma provisoria, considerando que son familiares del Alto Paraná y en breve empieza el segundo curso y hoy son 50, son personas que se están formando aquí, inclusive ellos ya tienen un pequeño rubro, docentes locales, profesionales que están ahí trabajando y sería muy lamentable, muy triste y hasta creo que es imperdonable que eso suceda. La gobernación misma ya invirtió muchísimo dinero allí para la refacción y acomodar ese lugar como se está haciendo, deseamos más comodidades, creemos que en breve se va a ir arreglando todo eso y confío yo que el gobernador va a dar una respuesta positiva directamente, depende del gobernador. El director del colegio presentó una nota y esa nota está pendiente, no tiene aún la respuesta positiva. En una entrevista en la radio local, concierto FM, Osuna lloró porque guarda mucho afecto con esa institución, debido a que él hizo prácticamente todo para su habilitación a nivel local. Esta situación lo pone en conflicto con el gobernador, incluso Lucho Zacarías reprochó a Osuna tras hablar por la radio.